Bueno, antes de nada, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación para participar en estas jornadas. También quiero, de alguna manera, disculparme por una cuestión de agenda, no poder estar presente. Bueno, tendré que hacer esta charla, que va a ser grabada. Pero bueno, me parecía importante, a partir de la convocatoria, de la invitación, que esto sea una charla de poder contar la experiencia de la creación de esta unidad fiscal número 13, acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Fiscalía que ya ahora en pocos meses, en mayo del 2025, va a contar con 10 años de funcionamiento. Esta fiscalía precisamente fue creada, a través de la instrucción general dictada por el Fiscal General, por el doctor Fabián Fernández Garello, a fin de abril del año 2015, del año 2015, bien digo. Y bueno, y esto me parece importante también reflejar un poco la situación que se vivía acá en Mar del Plata. Si uno se remonta y busca las crónicas periodísticas, allí de Semana Santa, ese fin de semana largo que hubo en esa época, fines de marzo del 2015, va a encontrarse que acá en la ciudad de Mar del Plata hubo 5 homicidios en ese fin de semana largo, Semana Santa, el último de los homicidios, con mucha repercusión, toda vez que la víctima había sido justamente un funcionario judicial acá de la Provincia de Buenos Aires. Y entiendo que, bueno, esta de alguna manera fue lo que también llevó a una modificación acá como una cuestión de política criminal y dictado de esta instrucción general, creando la Fiscalía número 13. A partir de la instrucción general, la competencia que se le asigna a la Fiscalía 13, bueno, se crea esta fiscalía, me designan a mí como titular de la fiscalía, yo hasta ese momento ya venía desempeñándome acá en el Departamento Crucial de Mar del Plata, estuve en distintas fiscalías, pero hasta la creación de esa fiscalía principalmente me había desempeñado en una de las fiscalías de turno, acá en las fiscalías de turno del Departamento Crucial de Mar del Plata son aquellas fiscalías que intervienen en los delitos más graves, de homicidios, homicidios agravados, homicidios en caso de robo, de los delitos de homicidio sexual. Bueno, justamente en esas seis fiscalías, que en ese momento había acá en el Departamento Crucial de Mar del Plata, esas seis fiscalías de turno, en esas seis fiscalías se distribuían los delitos que fueron asignados a la competencia de la Fiscalía 13. ¿Qué delitos interviene? Principalmente es una fiscalía en la cual trabaja sobre personas cuyos autores su identidad es ignorada. Entonces, en principio es una fiscalía de autores ignorados que va a intervenir cuando esos autores ignorados cometen delitos en el interior de viviendas estando sus moradores, o en el interior de la vivienda, o ingresando o saliendo la misma. Ese delito de robo, a su vez, se marcó en todo lo que fuese a robos agravados. Todas las figuras previstas en el artículo 166, todos los agravantes, 166 y 167, cuando los autores fueron ignorados, los robos se cometen en viviendas y están sus moradores en el interior, bueno, esa competencia va a ser para la Fiscalía número 13 de Mar del Plata, que se creó, la puesta en vigencia de la Fiscalía fue un día, 4 de mayo del 2015. Estos autores ignorados, una vez que se establezca la identidad, bueno, va a ponerse a continuar interviendo justamente la Fiscalía 13, que, digamos, tiene el desafío de poder establecer la identidad de las personas que cometen estos retos. En estos agravantes entiendo que, si bien hablamos de los agravantes, bueno, de las distintas referencias que tenemos en 166, 167, ya sea por el empleo de arma, por el empleo de arma de fuego apta para el disparo, cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditada, que es la mayoría de los casos. Cuando el robo, y es lo que me parece acá el corazón de la Fiscalía de la investigación de estos delitos, cuando su comisión es agravado por su comisión en lugar poblado en banda, que es lo que, digamos, el desafío justamente es afectar por la identidad de estas personas y desbaratar a aquellas bandas que vienen operando en el general puerredor. La combinación de estos agravantes, por lo general vamos a encontrar, que son los delitos que se cometen en su lugar, por ser cometidos en pueblo de banda, y se da el concurso por el empleo de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo, en general no se tiene por acreditada. ¿Sobre qué cantidad de casos se crea esta Fiscalía? ¿Cuál iba a ser el volumen de casos? ¿Iba a ser el ingreso que se estimaba mensual? Bueno, como esto se distribuía en estas seis Fiscalías de turno, había una referencia que por cada semana que está en turno esa Fiscalía, ingresaban unos 20 casos de estas características, con estos agravantes. Esto nos está ubicando en un promedio de casos entre 70 a 80 casos mensuales, incluso el primer mes de funcionamiento de la Fiscalía, justamente nos encontramos con un ingreso de 70 casos mensuales. ¿Sobre qué territorio es la intervención de la Fiscalía? Bueno, va a ser una Fiscalía que va a estar de turno a los 365 días del año. ¿Sobre qué territorio? Bueno, todo lo que es Mar del Plata y Batán. El último censo que se hizo, nos está ubicando en unos 670.000 habitantes. Y hago esta referencia también, teniendo en cuenta que esto está también dirigido a muchos funcionarios de otros departamentos judiciales, para que se marque también en la cantidad de habitantes, las rutas de acceso que tenemos acá, que hay por alrededor. Acá vamos a tener como ruta de acceso o de escape la ciudad de Miramar, como más cercano, Nostrochea, Valcarce hacia otro lugar, Villa Gesell. Y hago esta referencia también porque esto puede llegar a incidir en el cambio de departamento judicial. Si alguna de estas personas establece la identidad y estas personas provienen de otra ciudad o se van a otra ciudad a cometer los delitos, van y vienen, que muchas veces nos hemos encontrado con estas situaciones. Digamos que quienes integran la banda directiva, los temas son temas de predicción y competencia interna, pero bueno, acá lo cierto es que estamos en una Fiscalía que va a estar de turno los 365 días del año, pero a su vez va a coexistir este turno de la Fiscalía con los diferentes turnos de los jueces de garantía. Hago esta referencia también para tener en cuenta que muchas veces se pueden dar situaciones en cuanto a lo que es los pedidos de inhibición o de declinatoria de los jueces de garantía para poder llevar adelante la investigación de varios hechos delictivos cuando se puede avanzar la identidad de las personas. También otra situación que me parece importante destacar en cuanto a lo que es la formación, en estos 670.000 habitantes que arrocen eso, un 21% de esos habitantes son personas de la tercera edad. ¿Y por qué hago esta referencia y esta mención? Bueno, justamente porque lamentablemente la experiencia, estos casi 10 años de experiencia, nos ha mostrado que muchas veces quienes cometen este tipo de delitos, estos hechos que son muy graves, por la destrucción de personas en domicilio, por la reducción de los moradores, por la violencia que se ejerce en los mismos, porque muchas veces estos delitos van lindando lo que puede ser un homicidio, una ocasión de robo, bueno, muchas veces la selección de las víctimas para la comisión de estos delitos va a ser personas de la tercera edad. Bueno, la General Pueyrredón tiene un 21% de esas personas son de la tercera edad. Y esto también va a tener incidencia en lo que es la extensión del daño, cuando uno puede establecer la identidad de las personas, si esto tiene que ir a un juicio oral y mensurar justamente en una escala penal, la extensión del daño, el daño que estos delitos le provocan a una persona de la tercera edad, es mucho mayor a lo que es una persona de una edad intermedia. Bueno, esto muchas veces desde la Fiscalía lo tenemos en cuenta. Y también tiene incidencia, obviamente, en cuanto a los elementos de pesquisa. Llevar adelante una diligencia de reconocimiento de personas o una diligencia de exhibición de fotografías a una persona de 80, 85 años, que muchas veces no se puede trasladar, que muchas veces la visión está disminuida. Y encima, en este tipo de hechos, la generalidad de los casos se da que los autores de los robos, justamente en las intimidaciones que hacen a las víctimas, obligarlos a que no les vean los rostros, la mayoría de las veces los mismos usan prendas para ajustar la fisonomía, y obviamente va a tener una incidencia negativa en cuanto a posibilidad que estas diligencias se puedan llevar adelante, ¿no? Tanto sea de reconocimiento de ruedas de personas o de exhibición de fotografías. Se crea esta Fiscalía 13, a partir de la introducción general dictada el 29 de abril del año que referimos, del año 2015, y creo que la inclusión general del doctor Garello en esta cuestión de política criminal de que estamos hablando, ha tenido un gran acierto, que es la posibilidad, más allá de la competencia a la que se hizo referencia, que desde la Fiscalía uno pueda requerir que se amplíe la competencia. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchas veces nos hemos encontrado en investigaciones en trámite que nos han permitido, por ejemplo, solicitar a otras Fiscalías que nos remitan la investigación y apuntarla a la que venimos llevando adelante. Entonces, por ejemplo, una persona que está siendo investigado y es aprendido en la Fiscalía de Florencia, justamente por algún delito, nosotros podemos solicitar que esa Fiscalía quede a cargo acá de la Fiscalía 13, más allá que exceda la competencia atribuida por la instrucción general. Estamos investigando una banda que comete este tipo de delitos de entraderas en vivienda, pero muchas veces la banda no solamente se limita a lo que son los delitos de robos en viviendas, muchas veces pueden cometer en interín robos en comercios, otro tipo de delitos, o que el robo sea simple. Bueno, esto también lo podemos pedir que se absorba y ser parte de la investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía 13. También puede suceder que nosotros pedimos allanamientos y tal vez la investigación no puede avanzar en cuanto al identidad de las personas, pero surge, por ejemplo, que es donde se allanó, se recuperan cosas sustraídas, y el responsable de esa vivienda es imputado del delito de incumplimiento, del incumplimiento agravado muchas veces por el delito precedente. Bueno, también queda en la posibilidad que la Fiscalía 13, y que de hecho lo que así sucede, continúe la investigación, esto no se desdobla, o muchas veces la investigación y los allanamientos no se encuentran cosas relacionadas al delito investigado, pero se secuestran armas de fuego. Bueno, también nosotros desde la Fiscalía la imputación por esa tenencia ilegítima de armas de fuego, o sea de uso civil de guerra, o de uso civil condicional, también lo absorbemos en lo que es la competencia. Esto obviamente me parece ser una de las posibilidades muy importantes, una herramienta muy importante con la Instrucción General de la Fiscalía 13, para que haya una mejor gestión en las investigaciones. Como dije, claramente las bandas delictivas no se están fijando en qué juez de garantía está de turno, si pasando determinada ruta, bueno, el Departamento Judicial cuál va a ser el que intervenga, como dije anteriormente, no solamente esto va a ser limitado a un robo de una vivienda, bueno, la investigación nos ha llevado muchas veces a que cometen otro tipo de delitos y absorbemos esas investigaciones. Y obviamente esto redunda en una mejor gestión en lo que son estas investigaciones. Incluso, en una de las investigaciones que llevamos allá en el año 2018, nos permitió aplicar la figura del arrepentido, necesitamos una asociación ilícita de un grupo determinado de personas que tenían los fines ilícitos, la de cometer robos en viviendas, y nosotros, a partir de la figura de la asociación ilícita, pedimos la aplicación del Código de Garantía en el final del arrepentido, hicimos valer y el Código de Garantía hizo lugar al priori a la fiscalía y eso a su vez llevó a que se puedan hacer allanamientos en otros lugares, puede imputar la comisión de delitos a otras personas, el carácter de jefe de esa asociación ilícita de otras personas, y bueno, no fue una investigación que se imputó solamente a robos en viviendas, sino que abarcó otro tipo de hechos ilícitos. Por eso digo la importancia que ha tenido la instrucción general en ese sentido, y me parece que ha sido un gran acierto al momento del dictado de la instrucción general. Me voy a referir a las primeras vigencias cuando se toma en conocimiento de la comisión de estos hechos directivos. Más allá del dictado de la instrucción general de parte del fiscal general, cuando se crea la fiscalía en mayo del 2015, bueno, quedo a cargo de esta fiscalía al dicto una instrucción general de las medidas que se ven cumplimentar por parte de la autoridad policial cuando se toma en conocimiento que se comete un robo de una vivienda. En las causas de la fiscalía 13, las primeras fojas de esa investigación van a ser un formulario en el cual se tienen que recabar todos los datos que fueron expuestos a partir del dictado de la instrucción general de la fiscalía 13. Voy a hacer una mención somera, lo pongo obviamente a disposición a partir de todos los ingresados que parezca que puede ser de utilidad, esto será hecho cuando se pone una disposición a la Procuración para que pueda ser de interés en otras dependencias. Bueno, nosotros en esta instrucción general le decimos justamente a la autoridad policial que cuando se toma conocimiento se debe dejar constancia de un relato pormenorizado de los hechos, de las características, la forma de ingreso a la vivienda, los roles, empleo de logística, de prendas, cuartes, etc. Allí mismo en este formulario se tiene que hacer una descripción de las personas, obviamente como dije, en la medida de lo posible, qué rol desempeñaron, la altura, ojos, tatuajes, un montón de datos que dejan constancia allí, que se debe dejar constancia en este formulario. Ya en ese momento es la consulta a la víctima o al damnificado si se encuentran en condiciones de hacer un reconocimiento por fotografías y también una cosa que se modificó, por lo menos acá en el departamento exclusivo de Mar del Plata, que esas dirigencias hay una oficina que se encarga de eso, nosotros asumimos llevar adelante esas dirigencias y ya directamente también entre la instrucción que se dictó que todos estos hechos deben ser comunicados de manera inmediata y telefónica a un teléfono de turno de la Fiscalía 13 y entre otras cosas cuando se comunica el hecho, si la víctima se encuentra en condiciones de reconocer, de llevar adelante esta diligencia de inscripción por fotografías, se la convoca y se hace directamente en la Fiscalía 13. De esa manera nos ahorramos un paso bastante importante y le podemos dar mayor celebridad. Habitualmente sabemos que son hechos que provocan bastante estrés en las víctimas, muchas veces eso hace que tal vez no lo hagamos en las primeras 24 horas, pero bueno, lo más que puede tardar para llegar a cabo esta diligencia, que se coordina el momento de manera telefónica, son 24 a 48 horas que ya tenemos esta primera diligencia de investigación y como dije, se llega a cabo la Fiscalía y también da la posibilidad que muchas veces podemos, no solamente tener contacto directo con las víctimas, sino ampliar distintas circunstancias que puede haber ocurrido en el robo. ¿Qué otras circunstancias pusimos en la instrucción general que tiene que quedar plasmado? Bueno, si hubo operaciones comerciales, si hubo ciudades respecto de jubilados y el cobro de jubilaciones, si hubo referencias durante la Comisión de Derechos Ejectivos, si había conocimientos de datos de la víctima para saber si hubo habido tareas de inteligencia previas en esta entradera. El caso de las víctimas que hayan sido lesionadas, bueno, cuál fue el elemento productor, si fue requerido, obviamente, acá por lo menos en el ámbito de Mar del Plata, bueno, me imagino que en nuestro ámbito de la provincia puede ser algo similar en cuanto a la dificultad, en cuanto a cuerpo médico, la carencia de médicos de policía. Entonces, más allá del pedido de que estas lesiones sean constantes, nosotros hacemos hincapié que se documenten mediante fotografías, ante la posibilidad que la víctima no concurra al reconocimiento, o si concurre o no haya médico en ese momento, bueno, tratamos que estas lesiones queden ya documentadas desde el mismo momento que se hace presente la instrucción policial. También se debe consignar la logística empleada por los autores de este tipo de delitos, si hubo equipos de aplicación, si utilizaron equipos de telefonía celular, más que nada, sobre todo teniendo en cuenta que las bandas muchas veces operan con personas que están fuera de la vivienda, actuando en carácter de campana, cuando se crea esta fiscalía, la frecuencia policial no estaba encuestada, entonces lamentablemente nos encontramos muchas veces con situaciones que había personas que operaban fuera de la... siquiera en cercanías de la vivienda de las víctimas, sino de sus propios domicilios, escuchando la frecuencia policial y advirtiendo a los que habían ingresado a los domicilios, de todo lo que iba reportando la policía a partir del conocimiento del hecho directivo, y eso les daba, obviamente, les aceleraba la huida. Si había algún reporte policial de en qué vehículo se iba a la fuga, o por qué sector de la ciudad, esto era puesto en conocimiento por quien escuchaba la frecuencia policial. Justamente, entre otras circunstancias, el avance de estos procesos en la fiscalía llegó a que pudiésemos identificar a personas que cumplían ese rol en la banda directiva, y pudiésemos asignarles el carácter de coautores, y así fueron condenados en votos, en fallos que quedaron firmes. Como coautores, tuvieron la misma responsabilidad para la fiscalía y para los jueces que resolvieron, aquellos que escuchaban la frecuencia policial, que capaz que están a 40 cuadras de los que cometían los delitos, que aquellas personas que ingresaron efectivamente a la vivienda a cometer los desapoderamientos. Por eso, en cuanto a la logística, hacemos mucho hincapié, en el tipo de comunicación, armas de fuego, todo que quede descrito, sobre los bienes desapoderados a las víctimas, las preexistencias, una descripción de tales bienes, y en esto hay un punto de la instrucción real en el que hacemos hincapié, que son la sustracción de tipos de telefonía, celular a las víctimas, la posibilidad de cierta de tener rastreo, trabajar, bueno, la crítica de la persistencia, sobre todo, bueno, sobre esto, voy a hacer un poco más de referencia, sobre los tipos de email de los teléfonos sustraídos, y cómo trabajamos en la fiscalía respecto a esa información. También, en la instrucción general, hacemos referencia en cuanto a qué es la sustracción de automóviles de las víctimas, muchas veces se cometen estos delitos, si tienen el club que se lleva, se traen el automóvil de las víctimas, nosotros hacemos hincapié en que esto, si el auto es hallado, debe ser inmediatamente puesto el conocimiento de la fiscalía, se debe convocar personal de policía científica, la entrega del auto a las víctimas la disponemos de la fiscalía, pedimos que se haga un relevamiento, no solamente en el lugar de los hechos, sino cuando se sustraen los vehículos, el relevamiento vecinal y de cámaras que se haga en el lugar donde los automóviles son abandonados, son todos las víctimas, y, por lo menos en esta experiencia de casi 10 años de la buena fiscalía, también lo que nos ha mostrado, que en la gran mayoría de los casos donde el vehículo es abandonado por los autores de estos delitos, muchas veces es coincidente o es cercano a domicilio de alguno de los integrantes de la banda delictiva, por eso también es tan importante esto que hacemos de que se haga el relevamiento y es, obviamente, muy importante el tema de convocar policía científica, esto también nos ha permitido la identificación de personas a partir del hallazgo de rastros de las personas que intervino en estos delitos, reitero, la competencia de esta fiscalía es una fiscalía que trabaja sobre autores ignorados y el desafío es justamente darle sobre la identidad de estas personas, bueno, todo lo que haga a que se pueda establecer la identidad de las personas obviamente es de máxima trascendencia, ¿no? Entre otras circunstancias, obviamente, la inspección ocular, bueno, acá tenemos muchas veces las agravantes del escalamiento, de la extracción, en cuanto al modo de ingreso o de fuga de los sujetos, cómo tiene que quedar esto documentado, también con fotografía, más allá de los informes de instrucción policial, como dije, también dejamos plasmada la instrucción general de arreglamento vecinal y de cámaras, sobre todo de cámaras privadas, acá también muchas veces trabajamos en los casos, sobre todo en los robos que se cometen mediante banda, y bueno, sabemos que muchas veces y por los bienes que sustraen, que muchas veces cuentan con un automóvil, un campana que está en la llacencia de la vivienda y que se lleva en lugar de los hechos y se haga la fuga, no es decir, el reglamento de cámaras es tan importante en este tipo de delitos, no solamente las detradas públicas, sino muchas veces las que más información puede aportar son las cámaras privadas que puedan haber tomado parte de esta secuencia de los hechos. Muchas veces nos ha pasado que los que cometen estos delitos extravían al momento de la fuga, al momento de la ejecución de robo, algunos de los elementos, hemos trabajado sobre equipos de telefonía que han sido extraviados, sobre elementos que hemos encontrado en el automóvil de las víctimas, o en el automóvil en que se llevan a la fuga y se van abandonados, bueno, sobre esto, también hacemos mucho en cada pie en la necesidad de la debida preservación, en la necesidad, bueno, si es automóvil que se llevan a la fuga, si no hay, y otro elemento, me parece importante destacar, el carácter de la urgencia, acá muchas veces, si se llevan a la fuga y el auto quedó abandonado, el auto de los sujetos que cometen el robo, no hay urgencia, si esto tiene que ser solicitado juez de garantía, hacer la requisa respectiva, con la orden respectiva, con testigos, y principalmente con funcionarios de policía científica para la búsqueda de rastros, no lo sé, hago un capí en esto, porque me parece que muchas veces en la autoridad policial, no está este concepto de urgencia, bueno, ¿cuál es la urgencia si los sujetos se llevan a la fuga y el auto quedó abandonado, el auto que se trasladaba? Bueno, nos ahorramos muchos litigios y muchas cuestiones procesales y esto es, pedidos de garantía, lo hacemos con la orden de repisa y con los peritos respectivos. La preservación del lugar derecho, también, lo que dicen esto, es que esto se trabaje, lo que hicieron las víctimas, cual si fuese, bueno, son hechos obviamente gravísimos, trabajar con esta preservación, con la máxima, como si estuviésemos trabajando ante un homicidio, ¿no? Entonces, la búsqueda de rastros, el preservativo del hecho, hacemos un capí en la instrucción de la fiscalía, que se deje constancia en el horario que son pedidos los peritos y el horario de arribo de los peritos, me imagino que también en otros departamentos judiciales puede provocarse muchas veces mucha demora, hay mucho tiempo entre que he pedido y que efectivamente los peritos llegan al lugar. También, en la instrucción, muchas veces, el personal policial que primero arriba al lugar no es el personal de la comisaría, de la policía, sino el personal del comando, que después me instruye las actuaciones, bueno, también que quede cocinado, cuál fue el personal del comando que intervino, que quede constancia con la dotación, los nombres de los funcionarios, etcétera. Se le debe dar intervención también a la delegación departamental de investigaciones, sobre eso también le ha sido la mención, y también el funcionario de la comisaría, en este formulario, indica si, a su entender, el delito puede tener vinculación con otros delitos que haya habido en la misma jurisdicción. Bueno, esto es lo que, se trabaja de esta manera, con el protocolo, y esto viene todo en un formulario, también la idea es que si ese formulario es completado a conciencia por el funcionario policial, necesariamente las actuaciones que vayan a hacer a la fiscalía, o digitalizadas, van a venir bien instruidas, van a venir bien completas, bien completas, sobre todo, que muchas veces, como bien sabemos, ustedes, tal vez existe la posibilidad de, en los primeros momentos, requerir al juez de garantía, orden de allanamiento, u orden de detención, y obviamente esto nos aligera mucho esos pedidos, y esto viene incluido con todas estas diligencias a las que hicimos moción. Esto es, bueno, la instrucción, la coordinación de las primeras diligencias de la comunidad policial con la fiscalía, como dije, fue a partir del protocolo de la fiscalía 13, hay un número de turnos al cual se deben ser comunicados inmediatamente en la conclusión de estos hechos, y bueno, a partir de esta comunicación, como dije, si está la posibilidad de que la víctima pueda reconocer por fotografía, la diligencia se hace en la fiscalía, se coordina el momento, se hay que coordinar algunas actuaciones complementarias, se hay que pedir a llanamientos, se hay que pedir detención, ya uno lo puede ir coordinando desde el primer momento con la autoridad policial. Yo estuve pensando, bueno, en esta charla que estamos teniendo, como elementos positivos que encuentro yo, lo que ha sido la creación de esta fiscalía temática, la fiscalía 13 en el departamento judicial de Mar de Plata, no tengo ninguna duda que lo primero que debería destacar es la concentración de la información. Como dije, en un comienzo, estos delitos, hasta la creación de la fiscalía 13, iban diseminados en seis fiscalías diferentes, y obviamente, la concentración de la información, cuando uno advierte que en determinada predicción que no estaba viendo entraderas, comienza a ver, o la similitud en la modalidad de la entradera, porque no todos los robos en viviendas, vamos a encontrar que dentro de esos robos en viviendas hay distintas modalidades, entonces uno puede, seguida esto, es un mapa del delito que enseguida va a enseñar una luz amarilla o una luz roja, así como no estamos teniendo y ahora estamos teniendo determinados delitos. Entonces, la concentración de la información, la creación de un gabinete, específico, en la dirección departamental de investigación, respecto a este tipo de delitos, la gestión de las investigaciones, bueno, la gestión de las investigaciones, no lo hacemos por número, número par, impar, ni nada de eso, sino justamente, a GEMMA que trata hay 16 comisarías digitales, y la distribución se hace concentrando por tres comisarías por cada funcionario de la fiscalía, teniendo en cuenta cercanías, muchas veces también esto nos ha permitido la detección temprana de bandas directivas, o si hay que hacer una modificación en la gestión de las investigaciones, también se puede hacer. La unificación de criterios, como dato importante también, todo lo que hace el secuestro de elementos, la investigación, y aquí me refiero con esta unificación de criterios, por ejemplo, cuando se utiliza un automóvil por parte de los sujetos para cometer el delito, con la gestión de la fiscalía que ese automóvil tiene la misma entidad para el decomiso que puede ser un arma de fuego de acuerdo a la tribuna de los 23. Entonces, ese automóvil va a quedar secuestrado. Lo que dije anteriormente, que esto, hay un criterio de investigación para la identidad de las personas, la búsqueda de rastros, ha sido muy importante. El trabajo de lo que se ha hecho sobre las intervenciones telefónicas, las primeras investigaciones, la mayor cantidad de información en la que las personas fueron por intervenciones telefónicas, pero cambió la tecnología en estos 10 años, inicialmente hablamos de unas redes en 2 y 3G, un 50% de la población tenía equipos de telefonía Sparkphone, era solamente un 50%, hoy es el total, los equipos de telefonía también, bueno, hoy por hoy, la investigación, ya sabemos que por identificación de personas es difícil, por lo menos el mar de plata, por los tipos de hechos y por las sedes muchas veces de las víctimas, bueno, es muy importante cuando podemos trabajar con reglamento de cámaras privadas y públicas, es muy importante el secuestro de tipos de telefonía cuando se hace el accionamiento, eso es lo que nos destaco, me parece que es una de las leyes más primordiales que más información nos otorga después para la identidad de personas, el trabajo sobre las redes sociales, también nos ha permitido identificar distintos de los hechos y también esa referencia que en las entraderas hay distintas modalidades que también tenemos que tener en cuenta para la investigación, muchas veces nos encontramos que las personas mayores salen al patio trasera de vivienda y allí son abordados, bueno, estos hechos son a primero de la mañana, pero el ingreso al patio por lo general se dan 3-4 horas antes, o sea que ese relevamiento de cámaras vamos a tener que hacerlo bastante más hacia atrás para que esto nos pueda obtener algún tipo de información de automóviles de otras personas, etcétera. Uso de llaves electromagnéticas en edificios, también es una modalidad que se da bastante, bueno, la información que se pedía a la administración sobre el movimiento de llaves tiene que ser bastante inmediata porque esa información la administración por lo general dura 4 o 5 días, es importante pedir también el movimiento de llaves en días anteriores, el empleo de ardides, muchas veces acá las bandas delictivas simulan para engañar a las víctimas que van de parte de un familiar o van vestidos con ropa de correo o de alguna entidad pública o de alguna entidad pública o de otra modalidad de las entraderas que tenemos o empleos de vestimentas policiales y bueno, me parece importante para ir ya finalizando y resumiendo todo y tratando de dar las pautas más importantes difícil en estos 10 años pero bueno, como dije, la unificación de criterios no solamente de investigación sino procesales, como dije, por ejemplo, nosotros en la fiscalía hemos podido postular el carácter de coautor de la campana en cuanto a esta ejecución del hecho, la ejecución de errores de la asignación que tuvo, bueno, esto ha sido acompañado muchas veces en los fallos de los tribunales, las medidas de coerción del dictado de prisión preventiva cuando se solicita la atenuación de esa prisión preventiva, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en este tipo de delitos que no se dan a circunstancias la mayoría de las veces revistas en el 159 y 163 del Código de Procesimiento Penal. Muchas veces tenemos en cuenta que justamente el carácter de excepción del 163 el legislador habla que se tiene que tener en cuenta las características objetivas del hecho atribuido y bueno, las características objetivas del hecho atribuido vamos a encontrar los que tenemos personas sin identificar como peligros procesales, peligros de fuga, no solamente la pena expectativa, hay personas sin identificar la logística, la modalidad del hecho, la logística empleada, uso automóviles, equipo de comunicación, prendas para ocultar el rostro, las edades de la víctima, la extensión del daño, garantizar que esas víctimas puedan comparecer sin miedo durante el proceso, entonces muchas veces cuando se hace el planteo que estos delitos vamos a suponer un robo en poledón manda, una pena de 3 a 10 años y si no tienen antecedentes esos 3 años podrían ser de ejecución condicional, justamente quien está en mejores condiciones hace una prognosis de si esa pena puede ser o no de ejecución condicional, justamente va a ser la fiscalía que lleva adelante la investigación y después hace la respectiva acusación en el juicio y bueno, esto muchas veces ha sido acompañado por los jueces de garantía o los tribunales. Como dije también, esta unificación de criterio ha servido también para lo que es el pedido de comiso de los elementos para la condición de los hechos directivos, para los montos de pena para arribar a soluciones alternativas de conflicto y también para los montos de pena para el pedido de pena cuando se llegue a estarse en el juicio oral. A la fecha hice comentario que el ingreso de casos se estimaba de 70 a 80 casos mensuales. A la fecha se está trabajando en el general Puebla y Don son unos 30 casos mensuales en el mes de septiembre de este año finalizamos con 25 casos pero bueno, ese es el promedio con el que estamos trabajando, 30 casos mensuales llevamos en este año 2024 305 casos de entraderas que están siendo investigados en la fiscalía y a la fecha condenados por este tipo de delitos o como dije delitos vinculados que fueron llevados adelante los procesos por la fiscalía 13 estamos hablando de 590 detenidos. Bueno, no quiero extenderme más en el tiempo espero que haya sido de utilidad y haber podido de alguna manera reflejar un poco lo que es el trabajo de esta fiscalía 13 y como dije ya tenemos una síntesis de estos casi 10 años de la creación bueno, muchísimas gracias 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 por ver el video